Hola, Carlos. Yo ya estoy listo y engominado. Cuando quieras, empezamos. Perfecto, te veo. Aquí el experto eres tú. Te ha costado mucho. Yo ya soy un torpe, pero yo estoy perfecto. Cuando quieras, venga. Hola, guapos y guapas. Hoy en el programa especial Elecciones Municipales y Autonómicas 2023, que se celebrarán el 28 de mayo, tengo el placer de entrevistar al candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno Foral de Navarra. Bienvenido, Carlos Pérez Nievas. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado, Jordi. De verdad. Pues muy a gusto y con muchas ganas. Eso que aquí en Navarra ser de Ciudadanos es una papeleta complicada, pero con muchas ganas. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cuándo y por qué decidiste entrar en el mundo de la política. Pues mira, es que lo decidí yo no sé ni cuándo, porque yo me recuerdo, yo tengo 56 años, aunque cumpliré 57 este año, y me recuerdo hablando de política, pero siendo un crío. Echando la vista atrás, yo me recuerdo con 13 años, con un grupo de amigos hablando de política en el año 78, 79. O sea, que la vena la tengo hace mucho tiempo. Y dedicarme a la política, dedicarme solamente tenía una etapa. En el año 2003 al 2007, y ahora esta segunda etapa con Ciudadanos, esta última legislatura desde el 2019 hasta ahora. O sea, que la política está conmigo toda la vida, pero profesionalmente solamente estos seis años prácticamente, nada más. ¿Qué aficiones tienen, Carlos Pérez Nievas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, aparte de hablar con seres calvos como yo? ¡Ja, ja, ja! Cuéntanos. Hablo con seres calvos, con seres engominados, con seres con pelo como yo canoso. A ver, sinceramente, la política me gusta, pero procuro mantenerla al margen, porque me absorbe ahora demasiado tiempo. Soy una persona que no soy de aficiones muy, muy, muy definidas. Me gusta hacer deporte, pero no soy un loco de ningún deporte. Lo único juego, jugaba, porque desde que estoy ya en responsabilidades en Ciudadanos Nacional, juego menos. Jugaba al tenis un par de veces a la semana y luego me gusta mucho salir. Y ahora que estoy descubriendo en Madrid, el problema es que me gusta salir a Madrid y tomar cañas y me iría a mediodía y a la tarde, porque las cañas por Madrid es una afición complicada, porque va contra la salud. Pero vaya, esas aficiones tengo. Soy de aficiones no muy definidas, pero hacer ejercicio, hacer deporte y estar con la gente, con los amigos, básicamente. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué es para ti el concepto de la vida? La vida son preguntas complicadas, Jordi, y profundas, pero te digo, a mí lo de la... Preguntas por la filosofía de vida y tal, a mí la vida me parece que es una cosa que hay que tomársela muy en serio. Cuando digo muy en serio, es una oportunidad que tenemos, que tenemos que exprimir y aprovechar en las posibilidades que tenemos. Me parece que eso es clave. Y organizártela bien y, como sobre todo, disfrutarla. La vida tenemos, cada uno tenemos nuestras opciones de disfrutarla, pero es un regalo y es una cosa, como digo, hay que tomársela en serio. Y, bueno, no amargarnos con la vida, me parece que es una de las cosas claves. Voy a mostrar por mis razones, tú por las tuyas, yo por las mías, porque me gusta la política y me veo con pocas posibilidades, pero estoy luchando. Cada uno tenemos que hacer eso, disfrutar en la vida y tomarla como un regalo y tomársela en serio, me parece fundamental. ¿Qué es lo que más detestas de una persona que se dedica a la política? Pues mira, lo tengo claro y hace mucho tiempo. Y lo he estado comentando estos días porque, como te digo, en Ciudadanos es un partido complicado. Y estamos asistiendo, por ejemplo, a desbandadas y deserciones de gente que se decía muy comprometida con el partido, pero que al final lo que ha pasado es que está buscando en la política una forma de vida, un fin más que un medio. La política es un medio, es apostar por una forma de entender la sociedad y querer transformarla a la forma en que tú crees que es la mejor para los demás. Pero lo que estoy viendo es la deslealtad y la deslealtad en política me parece que es la peor de las calificaciones. Y no la soporto, no la acepto, la tengo que aguantar porque a mi alrededor hay mucha deslealtad últimamente, pero me parece, desde luego, una característica de lo peor para una persona en política. Ahora te dejo tu minuto de oro, o minutos, incluso horas de oro, para que expongas todas las propuestas políticas que ofreces a los ciudadanos de Navarra si llegas a presidir el gobierno foral de Navarra. Enróllate todo lo que quieras, que soy todo orejas y ojos. Ja, 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 ja. Adelante, Carlos. Bueno, no voy a aprovechar mucho tiempo, te voy a estar aquí hablando demasiado, pero sí que te voy a decir alguna cosa básica y fundamental que a mí me parece que hace falta en Navarra. En primer lugar, en Navarra nos tenemos que quitar la boina. Cuando digo la boina, es una forma de entender el concepto de Navarra, que algunos dicen el navarrismo, un exceso de exigencia de ser navarro de una determinada manera. Yo soy navarro de muchas generaciones, pero desde luego yo no entiendo la forma de ser navarro de una sola manera. Que el que dice que la foralidad es algo sacrosanto, que no se puede ni siquiera cuestionar, que una competencia exclusiva hay que aceptarla, aunque sea como ha pasado en Navarra ahora, a costa de que aceptemos la competencia exclusiva de tráfico, pero echando a la Guardia Civil de nuestras carreteras y aceptando que esa negociación se haya hecho con Bildu, a un partido al que es legal, pero yo no lo considero legítimo en este momento porque siguen sin condenar los asesinatos de ETA. Entonces, quiero decir, eso Navarra necesitamos quitarnos esa boina y aceptar una Navarra más plural, más distinta, menos singular y más solidaria con los demás y con España y con Europa. ¿Qué hay que hacer? Por eso cambiarla, no ser tan provincianos, tan de lo nuestro solo exclusivamente, creernos el ombligo del mundo que no lo somos, hacer una Navarra mejor y ser conscientes de que para que Navarra sea mejor y para que el que menos tiene tenga más, tenemos que traer aquí a mucha gente que nos aporte, a muchas empresas, a muchas multinacionales, crear un clima solidario pero fácil para invertir, apostar mucho por la gente que quiere invertir. Yo en esos años que no está en política he fracasado en varios negocios, invertí mucho dinero mío, de mi familia, tampoco para que esté muriéndome de hambre, pero invertí dinero que perdí, ahorros, y sí que notaba pocas ayudas, porque yo creo que hay que invertir y aceptar que la gente arriesgue y el dinero público invertido en gente que arriesga no es una pérdida porque aunque solamente el 10% acierte van a revertir a la sociedad todo lo que has gastado en otros proyectos, hay que hacer de Navarra, lo digo, una sociedad menos mirándose el ombligo, mucho más abierta y mucho más fácil para que venga gente de fuera de cualquier manera a estar aquí, a trabajar con nosotros y a apostar por hacer empresa aquí. Navarra necesita creerse que necesita cambiar, no creerse el centro del mundo, no el ombligo del mundo y ser más humildes para transformarnos porque si no poco a poco iremos perdiendo un nivel de comunidad privilegiada, que lo hemos sido, lo somos y tenemos que seguir siéndolo. Con eso yo, Jordi, me parecería suficiente, no quiero agotar más. Para acabar, me gustaría saber tu opinión de por qué el gobierno de España lleva más de 400 días bloqueando la tramitación de la ley ELA en el Congreso de los Diputados. Es que es incomprensible, ¿no? Hoy ha ido compañeros tuyos, gente con enfermedad, Juan Carlos Unzue, Navarro de Pro, a preguntar por esto y a registrar una solicitud, ¿no?, de que a ver qué está pasando. Es que son cosas que en política te encuentras a veces con esto, ¿eh? Es incomprensible, dices, ¿y qué razón habrá para que el gobierno no lo ponga en marcha? El coste económico de las medidas que pueden ser es que es absurdo, porque estamos hablando permanentemente de miles y miles de millones de euros con total alegría, por lo tanto, esa medida del económico no es. El egoísmo político de que no sea otro el que se pueble la medalla de haberlo hecho, pues habrá que pensar eso. A veces, pensar mal, por desgracia, ese refrán de piensa mal y acertarás, se puede dar ese camino, me resulta explicable eso. Lo digo yo de verdad, en vuestro caso, y en otros muchos, que no se tome esa medida. Sinceramente, la sociedad tendrá que pensar por qué un gobierno lleva paralizando todo este tiempo la tramitación de algo tan básico como es ayudar al que necesita, que, como se suele decir, lo dice Inés Arrimadas muchas veces, es que no se tienen ni que morir ni que arruinar por una enfermedad que es complicada, dolorosa y muy difícil. Entonces, sinceramente, me preguntas eso y me desarmas porque yo no te puedo dar una explicación razonable y creer que se hace por puro egoísmo político a costa de la salud de otras personas me cuesta creerlo, pero, por desgracia, me voy a inclinar por esa respuesta. Muchas gracias por participar en mi canal, Carlos, y así apoyar la investigación de la ELA, ya que todo lo que monetizo lo destino al equipo de investigación de la ELA del Hospital Vallebrón. Mil gracias por todo, Chato. Un fuerte abrazo con mis pestañas y te deseo toda la suerte del mundo en estas elecciones. Pues muchas gracias y te cojo la suerte porque me va a hacer mucha falta y lo poco mucho que puedo contribuir con esto a ayudarte, pues encantada la vida y fenomenal. Muchas gracias y hasta cuando quieras. Un abrazo. Gracias.